Pedro Caballero Vargas se hallaba en su casa con su compañera sentimental y una niña y hasta allí llegó otro hombre y lo atacó con arma blanca. Una mujer que estaba junto con su compañero sentimental es abordada por su expareja quien pretendía ver a su hija de cuatro años. Toda esta petición desencadenó en una riña que conllevó a que inicialmente se presentaran tres lesionados, uno que falleció, el hermano de este y el homicida quien ya fue presentado a la Fiscalía General de la Nación. La madre del presunto asesino al enterarse de lo sucedido acudió al lugar de los hechos y llevó a una clínica de Florida Blanca a la víctima. La mamá del sicario, llamémoslo, fue la que llevó al muchacho a la clínica. Eso no concuerda. Posiblemente el tipo lo pudo haber acabado de rematar. Hay muchas cosas que la Fiscalía debe de investigar. Mirar muy bien las cámaras, la misma cámara de la clínica Bucaramanga cuando llegó, quién lo llevó, cuántas personas iban. Ahí podía ir el homicida. La mujer además entregó a las autoridades a su hijo para que respondiera por los hechos. Los familiares del joven de 29 años quienes pidieron proteger su identidad solicitaron justicia, más en un caso como este en el que hay indicios sobre quién fue el autor del crimen.